Naturales o recicladas, flores y follajes visten fachadas y parques en Polanco. Es el Festival de Flores y Jardines Renacer 2022 al poniente de la Ciudad de México. Está padrísimo, creo que es algo que nos ayuda mucho a retomar la cuestión como del contacto humano y salir un poquitito a respirar después de esta pandemia. Y volver a tener como que esta cercanía y con las personas, con las flores y la naturaleza está muy padre. Con pose desde el suelo en el Parque América o arriba de los elefantes de Crisantemos en Avenida Presidente Mazarik, el objetivo es llevarse el recuerdo floral. Creo que la más espectacular hasta ahorita ha sido esta de los elefantes. Hay otras muy lindas con el tema de muertos y este tipo de flores, pero creo que esta es de mis favoritas. Zemba Suchil, Terciopelo, Nube y Clavel. En esta cuarta edición, flores para el Día de Muertos. Encargados de los negocios usaron toda su creatividad y esperan que el festival reactive la economía en la zona. Tenemos flores, tenemos el ave Fénix en diferentes tamaños, las alas del ave Fénix. La alcaldía de Miguel Hidalgo informa que arreglos en 99 negocios de la zona podrán admirarse hasta este domingo 23 de octubre. Durante estos cuatro días del Festival Flores y Jardines 2022, en Polanco se espera poder rebasar la cifra del 2019. Más de 150 mil visitantes. Con imágenes de Francisco Hernández, con uno, Melina Ochoa.